Este primero de mayo, prepárate para un evento extraordinario en Bogotá, el coro y banda sinfónica internacional de los Caballeros de la Virgen. Te invita a vivir una experiencia única. Más de 100 músicos, cantantes, instrumentistas y religiosos se unirán para ofrecerte un espectáculo inolvidable en honor a la Virgen María. Cantos, coreografías, todo en un mismo escenario. Únete a nosotros en el homenaje a la Madre de las Madres. Adquiere tus boletas ahora en caballerosdelavirgen.org o contáctanos vía WhatsApp. Ven y celebra con nosotros en este día único e histórico. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Las elecciones de San Marisa del sábado 6 de abril son las siguientes. Por el eterno descanso de María Bernarda Chica Guilara, Marco Antonio Nova, Dunesca Claudia, Gómez Ruiz, Mauricio Molina González, Ocho Meses, Gabriel Pedraza Salcedo, Jorge Cerna Molina, Un Año, y las benditas almas del Purgatorio. Salud y bienestar de Rosalba Bello, Ignacio Escobar Mejía, Familia Abranvila. Por el cumpleaños de Nahara María Romero Peralta, Jesús David Romero Peralta, Victoria Coneo, viuda de Payares. Conversión para Cristian Andrés Sánchez Borges, Julián Montilla y la familia Brambila. Necesidades laborales de Rocío del Lucero Reyes Franco. Clausura de la vigilia de la Anunciación por todos nuestros benefactores que cumplen años. Y en reparación a todas las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, hoy primer sábado de mes. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Amén. Tres magnitudes. Amén. 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 Dónde Jesús nabtas. días de la Iglesia. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Oh Dios, que con tu gracia abundante, que aumentas el número de los que creen en ti, mira con amor a los que has elegido, para que revista de inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado no encontraban respuesta les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo pero para evitar que se siga divulgando les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús Pedro y Juan replicaron puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a él juzgadlo vosotros nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído repitiendo la prohibición los soltaron y no encontrando la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido palabra de Dios te doy gracias Señor porque me escuchaste dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia el Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos te doy gracias Señor porque me escuchaste la diestra del Señor es excelsa la diestra del Señor es poderosa no de morir viviré para contar las hazañas del Señor me castigó me castigó el Señor pero no me entregó a la muerte te doy gracias Señor porque me escuchaste abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor esta es la puerta del Señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación te doy gracias Señor porque me escuchaste aleluya 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 este es el día que actúa el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo aleluya 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 el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios ella fue anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando ellos al oír decir que estaba vivo y que lo habían visto no le creyeron después se apareció en figura a otros dos de ellos que iban camino a una finca también ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no les creyeron por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación palabra del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tenga la bondad de tomar asiento primer sábado y además octava de Pascua y tenemos en estas lecturas como vemos el contraste lo que es lo que son los apóstoles una vez que ya han sido confirmados por la acción del Espíritu Santo y lo que son ellos todavía antes de recibirlo primero en el Evangelio el Señor resucita se aparece como dice aquí a María Magdalena pero también se aparece a los dos discípulos que van a Emaús como lo leímos en el Evangelio de ayer y después el mismo se aparece en figura se aparece en figura ¿a quién? a los apóstoles que están reunidos a la mesa y nuestro Señor les echa en cara la incredulidad y su dureza de corazón entonces después de eso nuestro Señor les da un mandato id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación y efectivamente es lo que comienzan a hacer aquí todavía no habían recibido el Espíritu Santo de los hechos de los apóstoles esa lectura sí ellos ya recibieron el Espíritu Santo y están confirmados en la gracia de Dios y por eso son otros tan distintos que estos ancianos sumo sacerdotes esquivas y fariseos que seguramente también están metidos allí están sorprendidos están que sorprendidos por que primero el milagro que hicieron se dan cuenta que son discípulos de nuestro Señor y tienen pavor tienen miedo tienen que pavor tienen miedo hace unos pocos días atrás ellos fueron los que decidieron la muerte de nuestro Señor son los enemigos de nuestro Señor y ahora los mismos están reunidos y ven la evidencia un hombre que recibió una cura milagrosa y dos discípulos ni más ni menos San Pedro y San Juan los que oraron en nombre de quién en nombre de Jesús tiemblan claro que sí porque de aquí para adelante lo único que va a hacer es crecer y crecer cada vez más en gracia y en santidad la iglesia la iglesia de Dios a través de qué a través de la acción del Espíritu Santo los enemigos que pueden hacer pues intentar perseguir intentaron aquí decirle a los discípulos primero lo metieron en la cárcel injustamente pasaron toda la noche en la cárcel por la mañana lo reunieron se reunió el Sanedrín les prohíben y ellos que responden que responden los discípulos juzguen ustedes juzguen ustedes aprobará Dios que obedezcamos que los obedezcamos a ustedes y no a él no nosotros no podemos menos que contar lo que hemos visto y lo que hemos oído la resurrección de nuestro Señor y todas esas gracias maravillosas que junto con ella vienen para la iglesia entonces ahí estamos primer sábado día especial también consagrado al corazón inmaculado de la Santísima Virgen y nuestra invitación ¿para qué? para que compren la boleta este homenaje maravilloso que se va a realizar en honra de la Madre de las Madres el día primero de mayo en el Movistar Arena a las cuatro de la tarde viene el coro y la banda sinfónica internacional de los caballeros de la Virgen y si quieren más información hagan clic en el enlace de la descripción Ave María Purísima sin pecado concebida María Santísima de la Madre de las Madres de la Madre de las Madres Aleluia Aleluya Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Bernarda, Marco Antonio, Dunecta, Claudia, Mauricio, Gabriel, Jorge, Nelly, Rocío, Hernán, Albaligia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oración personal para comunión espiritual. Gracias. 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 Deseo recibiros en mi alma. Gracias. 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 Eterno Padre. Gracias. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así, como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar. Gracias. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Este primero de mayo, prepárate para un evento extraordinario en Bogotá. El Coro y Banda Sinfónica Internacional de los Caballeros de la Virgen te invita a vivir una experiencia única. Más de 100 músicos, cantantes, instrumentistas y religiosos se unirán para ofrecerte un espectáculo inolvidable en honor a la Virgen María. Cantos, coreografías, todo en un mismo escenario. Únete a nosotros en el homenaje a la Madre de las Madres. Adquiere tus boletas ahora en caballerosdelavirgen.org o contáctanos vía WhatsApp. Ven y celebra con nosotros en este día único e histórico. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!